Continuando con nuestros ejes de levas o árbol de levas, recordemos que estos ejes de levas son huecos, por lo tanto tenemos que apretar y aflojar correctamente, de lo contrario se pueden romper. También mencionamos que el eje de levas de escape tiene esta ranurita, para que no nos equivoquemos, ya que aparentemente son similares, aparentemente son similares y pues obviamente claro que no. Bueno, con respecto a esto, vamos a colocar la distribución de una manera muy rápida y lo vamos a hacer también en el momento del armado. Aquí tenemos unas ranuras, unas líneas, aquí si nos vamos a tener que basar con el manual, ya que aparentemente, aquí también tenemos E, I y también E. Ok, si nosotros nos vamos a lo clásico de colocación de un árbol de levas, pondríamos estas ranuras, estas líneas, las pondríamos alineadas a la parte plana de nuestra cabeza, prácticamente lo haríamos así, mire, si nosotros nos vamos a la forma tradicional, podríamos caer en un error, ahí, mire, ahí y ahí. En este caso, específicamente en esta marca y las MT, pues prácticamente no es así, la sincronización no va a ser de esta manera, ya se sincroniza de otra forma, claro, vamos a utilizar esas líneas, pero la sincronización va a ser de otra manera. Y para sincronizar, obviamente nosotros necesitamos, pues ya, tener ese conocimiento para poder ejecutar la colocación de las, de las levas, antes de que ustedes, antes de que ustedes, arranquen el motor, si ya sincronizaron, gírenlo, 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 porque, porque luego hay veces que por cualquier cosa se nos puede barrer por ahí algo y puede, podemos provocar un problema. Al momento de girarlo y que esté girando unas cuatro veces bien, bueno, aseguramos que está sincronizado, pero si en la primera vuelta o a la primera, a la vuelta y media empieza a atorarse, se traba, entonces no está bien puesto. Eso es lo que en algún momento puede, puede suceder y obviamente nosotros hicimos ciertos cálculos para poder, dejamos desalineadas las marcas para ver qué sucedía. Obviamente lo teníamos abajo, giramos y golpeaba. Por lo tanto, esto no, no debe de ser. No, no, no. 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 Gracias por ver el video.